No, yo digo, no, yo le voy a dar todo el apoyo, le voy a dar acompañamiento a seditario de prensa y una excelente persona, y me parece que una falta de respeto a lo que hicieron, pero ya estamos acostumbrados a comprarles de Mungeray, de tomar estas actitudes y hacer estas cosas, que hace un reportaje, hablar, después que se cortó, salió hablando un montón de lanzadas y un montón de cosas que es muy triste como persona, como actúa el grande de Mungeray. A ver, nos quiere preguntar a nosotros quién es el director del corralón, si ellos viven en Cañuela y hablan del servicio, y hablan del municipio a las 24 horas al día, se saca foto con Marisa, se saca foto con el gobierno que está de turno y no sabe quién está como director del corralón, me parece que es, como periodista, es muy lamentable, es muy triste. Muy triste que tome estas cosas para hacer o faltarle al respeto a una persona, como este cliente, como es el capitano, que es una persona muy respetuosa, muy buena, y una persona que no se merece o no se mereció hacerle la expedición. Yo soy muy, muy nervioso, pero como está dicho, que puede esperar a Madre Munger que una patada, ¿cierto? Esto es así. Pero le quiero decir a la señora grande de Mungeray, de que la función que cumple el compañero es secretario de prensa. Ahora, si grande de Mungeray no sabe quién es el director del corralón y conduce una radio, me parece que también es muy triste el trabajo que genera o que está haciendo de Mungeray. Yo le voy a explicar. En su momento fue Mario Di como director del corralón. Mario Di se retira de corralón como director y queda como jefe de taller. La traen a Natalia Di Caprio como directora del corralón. Natalia Di Caprio no puede, más allá de que, de participar como directora, no tiene firma. El único que tiene firma es el director Mario Di nombrado por el municipio. Ahora Natalia Di Caprio se salió de vacaciones, como corresponde, como cualquier trabajador. No, no, los japoneses tampoco. Sale como de vacaciones Natalia Di Caprio y el que vuelve a estar a cargo hasta que mueva Natalia Di Caprio es el señor Mario Lima. Otra cosa. Nunca te llamaron, te mandaron tanto mensaje por teléfono. No tenés tanta audiencia como si invertás el mensaje y lo lees al aire y te hace la que le vea al aire para faltar el respeto de un trabajador. Me parece que es muy triste y muy lamentable. Yo, y la próxima vez, o cuando vos quieras, yo te llevo a los compañeros porque dijiste en un momento de que yo, si estaba con problemas personales, tenía que ser imposa contada. Eso no lo he decido yo, me lo decís vos, mucho menos vos. Si, que hacemos una asamblea, te lo llevo para que vos no puedas salir de la radio, te llevo a los compañeros de la radio y explicarle a los compañeros que tengo problemas personales que vamos a hacer un paso contada. Cuando vos quieras, o si no, lo hacemos la semana que viene, hacemos cuanto antes de ir para la mesa de palestaria que se van a juntar los trabajadores, pasamos por tu radio, le explicás a la gente que yo tengo problemas personales que vamos a hacer un paso contada. No hay, a ver, no sé qué problemas tendrás conmigo porque yo nunca te dije nada, nunca te dije nada. Si, los pegás, los pegás, los pegás, los pegás, los pegás. Y te quiero agradecer porque gracias a tanto que te preocupás por verificar y faltar el respeto a este sindicato, a nosotros le has hecho crecer un montón. Mientras vos te preocupás por vinigrar y faltar el respeto a los compañeros de este sindicato, nosotros nos preocupamos por crecer y luchar por el trabajador municipal. Que eso vos jamás lo vas a entender, jamás, porque nunca lo hiciste. De tratar de crecer o tratar de hablar dignamente y como corresponde y con respeto. Después cuando salí a instalar el trapito, salí a instalar de nuestro compañero, de nuestro secretario de prensa, después que cortaste el teléfono, le faltaste el respeto. Después la llamaron, nos volvieron, cortaron la radio y nos llamaron de vuelta pidiéndole disculpas, el perdón, porque no se merecían hacer lo que hiciste. Te explico, el único que perdona es Dios. Creo que mi secretario de prensa no tiene derecho a perdonar a nadie. Lo que hiciste es que te equivocaste. Te mexiste con la persona equivocada. Así que la semana que viene, si nosotros vos querés, llevamos a la asamblea, te lo llevo para aporte a la radio de los compañeros que no pueda juntar, por eso 5, 6 o 7 que pueda juntar y vos le explicas y le hablás a los compañeros de lo que tienen que hablar y dejarlo que también se puedan expresar los compañeros, que tengan derecho de opinar y hablar lo que ellos quieran. Así que no te voy a dar mucho más importancia porque, te vuelvo a repetir, más que un jugo lo puedes hacer en una patada, sin que es muy triste, me das mucha lástima porque hacer lo que estás haciendo es, la verdad, una falta de respeto y tratar para los trabajadores municipales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!